No me hable de fleje, yo ando en una lambo y to' en un ceje, a mi no hay mujer que me deje y a la que le doy le de guapo y no eleje, no brego con sapos, tengo amigos capos que te vuelven trapos sin fuerza, aquí somos guapos sin fuerza, tu caco lo encuentran dentro de una bolsa, rapeando yo soy un maestro, una leyenda como Jordan Retro, ninguno me pueden llegar que hay más capacidad que pasajero el metro, tu jeba me dice que ya que no le de más cuando yo la penetro, y después me comienza a llamar que la pase a buscar y yo te la secuestro, mira no lo tome personal pero ninguno no puede llegar y si están soñando con eso cuando se pierden no crean que es real, nosotros somos mayores y ustedes menores pónganse un pañal, que el drill para mi es Colombia y yo soy Pablo Escobar. Tua ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!